Un amor, un amor vivir, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor vivir, llorando, llorando y atormentando. Las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Yo quisiera para atender a un amor y saber que me querías. Yo, yo,wwww, llorando por ti, es por un amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré allá de ti Ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado Ay, lo lai, 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 lo Gracias por ver el video